¡Suscríbete! 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 No sé... ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿Aquí tu hermano está aquí? Están haciendo otros ¿Sí? ¡Es que la ventitud de la gente viene a vender ahí! Yo no lo voy a hacer ¿Que primero están con nosotros? Luego están tus amigos aquí a Cain de Cac... Ya, el otro es Tomás.